Vamos a continuar nuestra actividad ahora invitando al podio al pastor Dio Astacio quien nos hablará de su experiencia en torno a lo que ha desarrollado y lo que significa para el gobierno lo que es ser el gabinete de la familia. Con ustedes Dio Astacio. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio estar aquí en esta mañana y quiero felicitar a Doña Manola que para mí es como una madre porque la primera vez que tuve la dicha de conocerla fue por teléfono y cuando sentí su voz al otro lado del oído sentí como que mi madre o mi tía me hablaba y de la manera tan dulce y tan tierna que logra hacerlo Doña Manola yo creo que ya ella por sí representa lo que es el cariño y el acogimiento de lo que es una familia. Yo quisiera un aplauso para ustedes, Doña Manola. Se barajaron tantos nombres y tantas posibilidades para que se dirigiera Inaypi y yo pienso que en ninguna persona se concentraban todas las cualidades que representan realmente lo que esta institución es y lo que significa para la familia dominicana como cuando logramos oír que era Doña Manola que venía para acá. Así es que Dios bendiga tu vida, Manola. Bueno, saludos a todos los aquí presentes a la mesa directiva. Gracias por dedicar este día especial a la familia que es lo que promovemos desde el gabinete de la familia. El presidente Luis Abinader recién entrando al gobierno nos llamó al hostal Nicolás de Obando y me dijo yo quiero que tú formes el gabinete de la familia. Y yo le dije sí, presidente, sí. Ahora explíqueme con qué se come eso, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces me mostró con sus palabras el alto interés que él tiene por la familia dominicana. Y tener interés en algo no es a lo que se dice, es a lo que se muestra. Muchas veces hablamos de valores y en todas las instituciones vemos un cuadro que habla de valores. Pero muchas veces los valores que están en el cuadro no son lo que se practica en las instituciones. Los valores que están en una pared dicen algo y las actuaciones de cada institución dicen otra cosa. Por lo tanto, un valor no es un párrafo o no son enunciados en una pared, sino un valor es una conducta. Y si usted dice que ama a la familia, pero no lo muestra, usted solo lo tiene como un valor mental, pero su conducta nos refleja otra cosa. Por lo tanto, yo creo que es digno decir en esta mañana que tenemos un presidente que ama a la familia, no solo porque ese día me dijo yo quiero que se forme el gabinete de la familia, sino porque en el ejercicio de su gobierno nos ha mostrado una y otra vez el alto respeto que tiene por la familia, por su familia y por toda la familia de este país. Por lo tanto, yo creo que también nuestro presidente, al formar el gabinete de la familia, nos está mandando un mensaje. Y es lo que él hace y lo que él es como padre y como hombre de familia. Y creo que también él merece un fuerte aplauso en este día por darnos un ejemplo del amor a la familia. Como decía Vargas Llosa, que estamos en un mundo y vivimos en una actualidad, en un mundo del entretenimiento, en la sociedad del entretenimiento. Muchas veces es más fácil entender algunas cosas desde la perspectiva del entretenimiento, de lo que oímos todos los días. Cuando yo les voy a hablar de un personaje como pastor, quizás algunos se preguntarán por qué yo lo menciono. Y bueno, yo soy un pastor diferente y aprendo de todo lo que todo el mundo hace. Y como dicen las Sagradas Escrituras, escudriñarlo todo y retenerlo bueno. Así que hay un cantante que yo le doy seguimiento, se llama Rubén Blade, y él tiene tres canciones que hablan de la familia en tres perspectivas diferentes. Recién leyendo en un libro vi una frase que alguien citó que decía que la familia está sobrevaluada. que el amor, que la sangre, decía, analizaba la frase, que la sangre no está por encima del amor. Y eso es una frase, como estamos en un mundo de frases, que cualquiera la toma y se oye bonita y nosotros la repetimos como que es válido. Pero la verdad es que hemos aprendido a amarnos por consanguinidad a través de los años y de los siglos. Hemos aprendido a amarnos en familia. Y el amor que podemos conseguir socialmente hablando no puede venir de nadie que no haya estado amado por alguien que estuvo en una familia. Me doy a entender. Si bien es cierto que usted puede recibir amor en cualquier lugar, quien le brinda ese amor lo recibió en una familia. Porque es imposible. Es imposible usted poder amar si no ha recibido el amor de una familia. sea la suya o cualquier otra familia que lo acogió en su seno y le brindó ese amor. Por lo tanto, yo no creo que la familia esté sobrevaluada. Yo creo que más bien hay quienes están tratando de hacer algún tipo de nuevo emprendimiento social subestimando el amplio poder que tiene una familia. Es tan amplio el poder que una madre sin ningún tipo de formación académica puede aportarle más a la vida de un niño que cientos de psicólogos juntos tratando de enderezar a ese niño años después que ha sido lacerada su familia. ¿Qué fue lo que faltó allí? El eslabón de la consanguinidad y de esa madre que pudiera brindar. Entonces Rubén Blake habla de tres historias diferentes sobre una familia. Hay una que se llama Ligia Helena y habla de aquella familia que sufre porque su hija tomó una decisión de emparentarse con alguien que no es de su agrado. Un tema de familia. Hay otra canción que habla de Adán García y dice que Adán García salió desesperado esa mañana y le dijo a su esposa que esto se acabó vida, la ilusión se fue, prefiero morir sonriendo que vivir llorando. Algo parecido y muestra la profunda necesidad que estaba pasando ese señor atacado por las necesidades familiares y sin poder dar una respuesta. Y por último habla de una familia y yo creo que esa es una canción que debería cantarse en las iglesias, en todas las evangélicas, las católicas, eso debería montarse como un himno. Y él empieza diciendo que saliendo de un hospital después de ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede curar, entonces él dice, vi saliendo a una familia, era un señor de edad que hablaba con un hijo y otras personas más y entonces el papá le decía al hijo, y abro paréntesis y abro comillas más bien, decía, aunque tú seas un ladrón y aunque no tengas razón, yo tengo la obligación de socorrer. Y por más drogas que use y por más que nos abuses, la familia y yo debemos atender. Las tres canciones nos muestran tres dramas diferentes. Cuando el presidente nos llama y nos dice, quiero que formen el gabinete de la familia, lo que está tratando de decir, yo quiero que la familia no solo se vea desde una perspectiva de género, desde una perspectiva particular, sino que se vea como lo que es una composición atacada de diferentes frentes y el Estado dominicano tiene la obligación de darle la solución o por lo menos de proveer opciones para la solución de cada uno de esos frentes. El problema de las adicciones, el problema de los abusos, el problema del adolescente embarazada, el problema de la infancia, de la primera infancia, todos los problemas. Y entonces tiene que haber un órgano que conecte las distintas instituciones porque una familia, si bien puede tener una niña abusada, puede tener un infante, puede tener un niño con una discapacidad, lo tiene todo. Y no es susto que las personas vayan a todos los puntos para un problema que es de una sola familia. Lo que hacemos en el gabinete de la familia, embrionariamente hablando, es tratar de unir todos los puntos que afectan a una familia y plantearle una solución conjunta, no como una institución, sino como un órgano rector que une puntos y en eso estamos trabajando. Y tenemos 52 comités de familia establecidos en cada institución pública dando el inicio a lo que es la siembra de la solución a los problemas de las personas desde la perspectiva de la familia. Así es que para mí es un alto honor compartir con ustedes esta mañana, les felicito, yo agradezco tanto que tengamos en esta institución personas como doña Manola y que todos nosotros estemos involucrados. Y lo que más me gusta de esta actividad es lo siguiente. A nuestra derecha nosotros tenemos un jardín infantil, lleno de niños, haciendo su ruido, tocando su ritmo, escuchándose unos a otros. Lo que típicamente en ambientes como estos a veces se perciben que molestan. Y la gente dice, yo voy pero no sé con quién dejar, con quién dejar. Y cuando hablamos de dejar, a veces es como si estuviéramos dejando una cosita, ¿no? Un paquetito, un cualquier cosa. Y no es cualquier cosa, es nuestra familia, es parte de nosotros. Así es que la sociedad ha sido injusta con eso. En estos días, y ya cierro, estaba llamando a una joven para que fuera directora de recursos humanos de un lugar. Y me dijo las siguientes palabras, y a mí eso me dio profundamente en el corazón, hablando de las mujeres y de su sufrimiento en tratar de ese proceso, de cargar con la mayor parte de lo que es la familia. Y ella me decía, tengo la preparación, estoy bien, pero tengo un problema. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Yo no me lo quiero decir, pero tengo que decírselo. Estoy embarazada. O sea, es una limitación. Yo contratar a una mujer capaz, preparada, entrenada, con todos sus conocimientos, solo porque está embarazada. Y es una realidad con la que tenemos que ir. Así es que la familia es más atacada de lo que nosotros pensamos. Este evento lleva todo nuestro apoyo, toda nuestra felicitación y reciban una bendición del presidente de la república. Y decirles que gracias a Dios sacamos a través del gabinete de la familia, que hoy nos acompañan varios de sus miembros con nosotros, un decreto para declarar el 18 de noviembre como día nacional, únicamente día nacional, únicamente de la familia. Así es que tenemos ya finalmente un día en este país que es el día de la familia. Finalmente, como dijo Rubén Blay, familia es familia. Debemos tener mucho control, pero tenemos que tener mucho amor y reconocer que la familia es el inicio de todo y es el lugar donde el amor nunca termina. Dios les bendiga y disfrutemos este evento. Gracias a Dios. Muchas gracias, Pastor Diego Ascasio, por esas palabras. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.